Música Ya nada Ya nada Porque me deja Ah, aquí si lo he puesto personalizada Sin querer No, te espero hasta que terminemos Yo me he cogido una moto mía Que mola un huevo, pero que va a ser una mierda Como Oye, tengo 64 victorias Y 91 derrotas Ah, pues no salgo con la moto que había cogido Oye, ¿qué pasa aquí? ¿Tenéis ventaja los que tenéis modificaciones? No, yo creo que No la he puesto Es que me No sabía Tengo que quitarlo de coches personalizados En cada carrera Tiene rebufo Así que si vas detrás Puedes coger el rebufo ¿Quién tengo pegado al culo? Va, me da talibán Va primero Vale, que levanto rueda y todo Yo también, mira Es que tengo que ir haciendo eso Para que Iván no me pille el rebufo Porque con el rebufo Me adelanta, le adelanto Claro ¡Uff! ¡Me están matando a Iván! ¡Muy bien! Estaba esperando a eso Para el siguiente lo pongo Es que no sabía que había que cambiar eso Cada carrera De todas formas no sé ni qué moto me he puesto yo Estrón, no te metas en nada Cuando terminemos esto Ya ves tú Él va en unos Superbike, ¿sabes? El Iván No te jodas Pero es que tú llevas una moto de esa de paseo Claro Es que nos habéis estimado Yo llevo una de motocross Pero déjalo que Iván lleva una moto a la hostia Pero como corre mucho se hostia antes Yo le he adelantado cuando se ha hostia Te veo, pura Mira, Iván, no me preocupes Ya te caerás No, me ha matado ¿Te has dado con un coche? Un autobús No, es como yo sabía que te... También si queréis puedo quitar el tráfico No, el tráfico mola Sí, porque siendo tan pocos Al barranco ¿No ves como sé que no me vas a adelantar, Iván? Las motos son baratas, eh, Sajen Si te quieres comprar alguna moto Si hay alguna, gratis Yo tengo una de moteros Con una calavera negra Esa creo que es gratis No, un rechazo No, un rechazo No... No, un rechazo Mira, Mar services Hola Ya, mayar Qué raro que Livan no me haya adelantado todavía No ¿Vas tus segundos, Sion? Sí Yo no he ganado, pero dos carreras, dos victorias Eso se ha jodido Con vehículos donde claramente tienes ventaja En la primera la ha sido cosa vuestra Yo he cogido moto porque habéis dicho vuestros motos Pues la primera Mierda, ya te tenía Me he comido el puto coche este cabrón ¿Vas descalzo? Es verdad Es que te habían hecho el pie No me sé No me sé Gracias.